Bendiciones, nueva filtración y esta de hecho parece alinearse con la filtración que os destaque hace poco y que de hecho era una filtración de hace cinco meses que os comenté en aquel entonces también pero el caso es que está todo muy interesante y parece estar relacionado con lo que os comenté hace poco así que todo hace que cobre más sentido así que vamos a ir directamente a lo que es una filtración vamos allá este vídeo está patrocinado por blazing boost y si aún no lo conocéis son los mejores en ayudas de destiny como veis tienen una puntuación de más de 12.000 rubios positivas 5 de 5 por ellos pueden ayudar con todo desde subir de nivel a las pruebas de osiris incursiones o casos gran maestro hay paquetes descuento por cierto y bueno de todo vale así que si es algo que os interesa ya sea porque no tenéis tiempo para hacerlo por vosotros mismos porque queréis algo con muchas ganas y tenéis más ganas de usarlo que conseguirlo pues esto es lo que más os puedo recomendar vale y de hecho tendréis un link abajo en la descripción con un descuento en las pruebas de osiris o en la incursión lo que más te interese al grano como veis tenemos aquí la filtración que de hecho proviene de 4chan vale nos comenta antes que nada quién sabe si es real y como en todas en todos los vídeos de filtraciones os digo lo mismo es importante estar informado sobre el juego y este tipo de cosas si te importa el juego y su futuro pero no se las toméis como algo real hasta que bungee lo confirme vale es importante tomárselo de ese modo de cualquier modo alguno de estos temas de hecho más de uno se alinea con la filtración que os comenté hace poco que de hecho se filtró hace cinco meses vale así que la verdad está bastante interesante todo lo que vamos a comentar y todo lo que comentamos recientemente en la otra filtración si no la visteis porque lo hace todo mucho más interesante en la otra filtración de hecho nos hablaba de más cosas así que vamos a pasar por esto vamos a unos muestro aquí rápidamente este es el original de 4chan vale pero básicamente vamos a comentar exactamente lo mismo así que vamos a pasar por todo ello y luego me comentáis lo que opináis para empezar nos dice la temporada 14 se lanzará el 11 de mayo y eso de hecho ya lo sabíamos y se llamará la temporada de los colectivos será una temporada centrada en los vex y la historia se centrará particularmente en los vex y la estasis eso por cierto se podría relacionar con la filtración de hace cinco meses en que os destaque hace poco vale teniendo en cuenta que se confirmaron varias cosas de las que estaba diciendo así que todo parece tener más sentido de nuevo son filtraciones vale luego por otra parte dice que la mente axis descendiente llamada cronus ha conseguido comprender el secreto de la paracausalidad de los vex bueno para los vex entonces se ha mezclado a sí misma con una nueva secta de unidades vex directamente con las astillas de la oscuridad permitiendo un regreso de los descendientes y precursores vex a través del tiempo para tomar este nuevo poder oscuro los descendientes vex y precursores vex que para quienes no lo sepáis son los vex del pasado y los del futuro son las mayores amenazas esa temporada con nuevas unidades de minotauros vex que aparecerán de cada uno de los colectivos mencionados anteriormente y que usarán nuevas habilidades de estasis similar a como la usaban los capitanes de casa de la salvación lo que me hace imaginarme algo similar a pequeños jefes minotauros vex similares a aquellos capitanes vale los lugartenientes luego los pex son los primeros de entre todas las razas enemigas salvo los caídos en adquirir estasis no sé por qué lo describe así es en plan sería la segunda mejor di eso directamente pero bueno es el tío del post vale lo comento tal cual dice que eso de hecho fue una pista que nos dejó caer luke smith cuando nos explicó que cada raza enemiga eventualmente empuñaría a estasis de algún modo no y si o sea para quienes no lo sepáis luke smith nos comentó algo así bueno ya os estaba comentando todo esto pues cada vídeo vale o sea cada vez que surge una de esas cosas las comentó así que me acuerdo de comentaros aquello cuando surgió cuando luke smith lo comentó entonces si esperamos que de hecho las otras razas utilicen la oscuridad eventualmente vale no todas pero bueno ya veremos alguna más suponemos que sí luego los descendientes y precursores han establecido masivas ciudadelas a lo largo de la luna y la zona muerta europea así que masivas ciudadelas esperamos que cambie bastante supongo el área luego la actividad de temporada se va a centrar en incursionar a esas ciudadelas en particular menciona incursiones vex vale no os imaginéis incursiones como cámara de cristal pero suponemos que algo así un poco más dinámico y eso sí son incursiones tal y como las menciona aunque dice que será algo rollo coliseo vale una especie de arena de actividades centradas en detener a los precursores y los descendientes para que no utilicen la oscuridad y obtengan más poder imagino que será algo similar a dos cosas que se me ocurren una puede ser algo similar al reloj solar vale como con distintos objetivos y luego otra idea que se me ha ocurrido es la de eventos similares a evacuación ahora esperaremos a ver pero bueno dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios por ahora nos dice que esta actividad de incursión será una actividad con matchmaking de hasta tres jugadores he hecho de menos las seis tío dice que habrá un sistema de recompensas similar al que fue establecido en temporada de los elegidos supongo que similar al del martillo y dice que esta vez hay un sistema de recompensas marcadas que nos permitirá fijar las recompensas que queremos obtener de los cruxes que son las estructuras de la oscuridad en forma de astilla si no recuerdo mal que aparecen al final de las actividades de incursión en las ciudadelas entonces eso parece ser similar al sistema en el que con el martillo rompemos los cofres y obtenemos las recompensas vale solo que parece que podremos centrarlas más en las que queremos dice que el artefacto de temporada se llamará el conflujo o confluencia astillada vale se llama splinter conflux en inglés en inglés pero ya veremos en español cuando lo traduzcan vale si es que esto es real continúa diciendo que la oscuridad opresiva regresará como uno de los mods de temporada así que genial si es que esto es cierto y también dice que habrá nuevas armas y recompensas temáticas de los precursores y descendientes lo cual también suena genial supongo que al principio del post os habré puesto alguna imagen de los precursores y descendientes o ahora en algún momento para que os hagáis una idea de quienes estamos hablando vale son los vex del pasado y los del futuro de hecho ya los habréis conocido si jugasteis el año pasado en la maldición de osiris por ejemplo o en el bosque infinito de cualquier modo continúa y nos dice habrá tres nuevas armas excepcionales que vendrán con la temporada que no es extrañar vale cada temporada suelen venir tres salvo las últimas dos que es en plan nos han dado esa forma de farmear armas con random rolls que no está mal pero ya estamos cansados creo hace falta otro arma exótica o con ventajas wise luego nos habla de super good advice que para quienes no lo sepáis era un arma que existía en destino uno vale es una metrador excepcional y técnicamente en términos de lore es un arma con vida propia os conté la historia de este arma junto con la de praedith y la de la cámara de cristal en el vídeo de hace unas semanas o un mes y pico vale en el que hablamos sobre sobre praedith y lo que ocurrió y de hecho se lo recomiendo mucho para estar preparados para la próxima temporada está genial ese vídeo luego para los que no la conozcáis como os digo es una metrador excepcional y la verdad que estaba bastante bien no era lo más chetado pero estaba bien esta nos dice que se obtendrá a través de una nueva aventura exótica llamada santimone que se centrará en el regreso de los corredores del tiempo en plan wow porque para quienes no lo sepáis fue un momentazo para la comunidad cuando aparecieron los corredores del tiempo por primera vez y no voy a alargarme y continúo con la filtración pero ya sabéis los que sabéis entonces la mitoclast avex también regresará como exótico de la cámara de cristal no es mucha sorpresa eso también dice que el nuevo exótico de temporada va a ser un fusil de fusión lineal energético así es esperemos no tener problemas como un arbalista 2.0 se va a llamar first tempo vale entonces este tiene una ventaja que le permite cambiar entre dos tipos de rondas de vacío vale una le permite marcar a enemigos con rondas supresoras que persiguen a los enemigos tienen algún tipo de tracking y también puede cambiar a rondas de vacío capaces de aumentar el daño de sucesivos tiros de precisión lo cual debe estar genial para causar gran dps si es que merece la pena el arma también matar a enemigos suprimidos con el arma activa unas singularidades que pueden atraer a los enemigos hacia ellos bueno hacia las singularidades y también cegar a los que se encuentran cerca en plan wow se ve interesante ahora que verla vale pero eso es lo que sabemos y se ve interesante luego cronos la mente axis vex que hemos mencionado antes estará utilizando estasis y será la antagonista de esta temporada en particular esta temporada está más relacionada con el nivel de contenido de temporada de los visitantes nos dice lo cual es un punto interesante no sé si se referirá en términos del lore sabes en plan lo que ocurrirá o en términos de contenido podría ser contenido porque nos menciona una nueva mazmorra que aparecerá en la tierra y será lanzada a lo largo de la temporada 14 que actuará como el final de temporada similar a como asalto de campos de demostración ha sido el final para temporada de los elegidos en términos en términos de la amnistía y tal lo que ocurría ahora cronos será el nuevo jefe de la mazmorra de la ciudadela en la zona muerta europea así que será un tipo de ciudadela en la que incursionaremos en la zona muerta europea y terminaremos con cronos la mazmorra esta y finalmente nos dice que la cámara de cristal regresará y abrirá una de las áreas de venus es decir asimilar a como trajeron el cosmódromo y planeaban extenderlo quizás van a hacer algo similar abrirán primero una pequeña una pequeña área de venus para acceder a cámara de cristal y quizá en adelante extiendan el área hoy ya veremos si deciden hacerlo o no porque igual con el que con el cosmódromo igual deciden pues mira sólo abrimos eso que es lo que vamos a utilizar y decidimos trabajar en otra cosa o sea es una posibilidad de cualquier modo es una filtración vale así que ya veremos dice esta tendrá una pequeña subhistoria dentro de la temporada que tratará sobre la restauración de edición debido a que los precursores y los descendientes por fin han entendido cómo utilizar las habilidades para causales de la estasis esos montón de información y todo la verdad suena muy interesante eso es todo eso es una filtración es importante estar entrados pero ya veremos cuando bungee lo confirmen adelante vale tampoco es que quede mucho quedan unas semanas así que sin prisas vale ahora os tengo que recordar el vídeo que os subí el otro día sobre una filtración de hace cinco meses también los la compartí hace cinco meses cuando salió pero os la quise recordar porque se confirmaron varias cosas ahora en esa filtración no sólo nos comenta que los vex obtendrán estasis que regresará la mitoclasta vex sino que nos dice de hecho que la mitoclasta vex utilizará estasis en particular también nos comenta un poco como los vex obtendrán esa estasis nos habla de otro artefacto de temporada y cosas que no coinciden de todos modos es información que filtraron hace cinco meses así que es normal que aunque fuese real aquello puedan haber cambiado cosas si es que queréis en plan tener en cuenta todos estos detalles y luego también nos hablaba sobre la temporada 15 el deseo número 15 lo que ocurre con los oráculos de último deseo y mucho más muy interesante que si no habéis visto recomiendo checar vale os lo subí esta semana o la semana anterior el vídeo ese sobre esa otra filtración así que os recomiendo checarlo teniendo en cuenta que parece alinearse con esta otra de todos modos ya veremos vale porque igual todas están en equivocadas o igual pese a estar en lo cierto cambian las cosas así que os mantendré informados en cuanto sepamos lo oficial lo bueno vale lo rico igual si se filtra cualquier otra cosa os mantengo informados ya sabéis que os mantengo informados de todos así que menos youtube youtube no youtube no comparte los vídeos va fatalísimo últimamente o sea podéis ver que hay vídeos como por ejemplo el de porque es ni se llama destiny que se ha visto menos que el vídeo de chur que subió ayer en plan de que el chur que subió antes en plan no tiene sentido el youtube va fatal últimamente así que ya sabéis que agradezco un montón el apoyo que lo compartáis que le deis like si os gustan los vídeos entonces sí checaos otros vídeos que probablemente no hayáis visto porque youtube no los ha compartido bendiciones que tengáis un buen fin de semana suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video.